Llegó el mismo de siempre, con sabor Dime negra quien te besa a la orilla del palizal Dime negra quien te besa a la orilla del palizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más A la orilla del palizal Dime negra quien te besa a la orilla del palizal Dime negra quien te besa a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Dime negra quien te besa a la orilla del palizal Dime negra quien te besa a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más Ay, a la orilla del palizal Ay, a la orilla del palizal Bueno también agradecer ahí verdad Al ingeniero sonido Douglas Por ese rico audio que tiene para todos ustedes Yo ya me voy, ya me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Yo ya me voy, ya me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Porque me dijeron a una novia bonita Ahí en el pueblo donde nací Porque me dijeron a una novia bonita Ahí en el pueblo donde nací En una carta que recibí Me mandabas fotografía Y me dieron ganas de llorar Cuando leí lo que me decía Y me dieron ganas de llorar Cuando leí lo que me decía Después de leer aquella carta Yo tomé yo la decisión Después de leer aquella carta Yo tomé yo la decisión Y compré por internet El boleto del avión Y compré por internet El boleto del avión Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para Moraza Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí, yo ya me voy para morazar A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver Adiós Alexandria Bella, adiós mi Silver Spring Adiós Tacoma y de pesca, mañana me voy de aquí Y a todos y todos latinos y todo hasta alrededor Adiós Nettis el mojado, mojado de El Salvador Adiós Nettis el mojado, mojado de El Salvador Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí, yo ya me voy para morazar Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí, yo ya me voy para morazar A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver Bueno sí que estamos sonando un cover que grabó Capiche Al estilo de Ocianes y Chanchona Total 20 En muy bien directo Me mando a llamar, harías el amén Pa' que le tocar un poquito de acordeón Me mando a llamar, harías el amén Pa' que le tocar un poquito de acordeón Se ha contestado porque le toqué El tarot, tarot, el tarot, el zarón Se ha contestado porque le toqué El tarot, tarot, el tarot, el zarón Y que rico la baila La gente Me mando a llamar a María Salomé Porque le tocará un poquito de acordeón Me mando a llamar a María Salomé Porque le tocará un poquito de acordeón Se ha contestado porque le toqué María Salomé Se ha contestado porque le toqué María Salomé Ya se contentó María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó eso que yo le toqué Desde Curiosa Te quiero con placer Con mis notas María Salomé Desde Curiosa Te quiero con placer Con mis notas María Salomé Se ha contestado porque le toqué Y el tau tau María Salomé Se ha contestado porque le toqué Y el tau tau María Salomé